huepa buenos días mi gente hoy tropic life presenta uno de los airbnbs más lujoso y uno de los más famosos en puerto rico vamos a chequearlo bueno aquí estamos en el cuarto la decoración me encanta se ve sumamente cómodo tenemos una cocinita aquí un revisor una patita sumamente chévere una suave ya pancha super nice el baño dos villarribas y dos abajo uno se sienta ahí de lo más bien a disfrutar su cafecito lo que sea con una tremenda vista mira aquí tenemos una ducha lo más cómodo y aquí un baño pero más cómodo para no estar jangueando la piscina como pueden ver atrás este lugar tiene una vista sumamente increíble de aquí se puede haber añasco rincón y hasta mayagüez mira lo bueno es que el dueño me dijo que uno se puede trepar acá arriba para tener una mejor vista del atardecer mira eso mira eso y para allá vamos y aquí llegamos ahí está el hotel de acá arriba se puede apreciar mejor la vista de añasco rincón y cabo rojo para allá abajo increíble bueno mi gente que puedo decir la experiencia fue increíble me encantó el lugar es sumamente lujoso un rbm de cinco estrellas el dueño es sumamente amable super chévere él tiene una visión de expandir para acá chequeate esto mira este espacio imagínate un infinity pool mirando para esta vista increíble eso yo voy a tener que hacer un giveaway pronto cuando todo este proyecto se acabe voy a tirar un giveaway para una estadía para el ocaso luxury villa sostén pendiente mis redes sociales twitter pinterest instagram facebook tick tock you name it tengo varias redes sociales sostén pendiente dale like y follow y nos vemos la próxima ab 1998 21 31 31 32 33 34 35 Gracias por ver el video.